Ok, pues me he encontrado con el top 9, 10 y los de Batedor, First Officer y Professor No en ese orden, pero sí los tops, ok, así que pues bueno, todos hablan chino, así que que me carguen los chinitos El cazador está por ahí, el fondote, no sé si vendrá por aquí, la verdad, está con el Batere Ya llevo jugando varios partidos, muchachos, con el Joker, con el Akrabata, con la skin del Joker La verdad es que está brutal, me están gustando bastante, desde el anime me están saliendo muy buenas partidas ¿Quién es? Es un Nightwatch, es un Nightwatch, bro, mi hermano Típico, el Eno, no sé si esto de aquí lo puedes hacer así, un poquito así Un poquito, Sirisa, Sirisu, Sirisan, un poquito, Sirisu, Sirisa, Sirisu Ahí, está buenísimo ahí Pasa que lo está ralentizando, eh A ver si no le pega, le pegó, bro, qué desgracia, eh ¿Va a blinquear o qué? Uf, le hubiese lanzado la pelotita mejor, eh Pasa que si le lanzaba la pelotita, eso venía por mí, eh De eso no hay duda Uf, lo está agarrando, creo que va Ojo Ah, no me lo doy, bro, qué falso Falsísima esa vaina, eh Ya me caí, ya me agarró, guía Ya me agarró, guía No había ni palé ni nada por allá, eh Le he dormido por atrás, eh Cuidado porque la he visto, eh No sé si llega, eh, bueno, sí llega, creo Guayte a la ahí, please Ahí estamos Ahí está, buenísima, eh El tiempo que me está comprando hoy lo voy a utilizar para llegar a esta zona Por aquí es el sótano, eh Me voy por esta zona de aquí atrás, pero aunque la verdad no debería, pero bueno, ya que ya Es la única zona en la cual puedo acceder Uf Jeje, no puedo hacer mucho más, eh La verdad Para que no me lleve al sótano, eh No sé si llegará, creo que sí llega, eh, llevarme al sótano, ¿no? Sí llega, llevarme al sótano, eh O me sentara aquí arriba Me sentara aquí arriba, eh Ya no tengo manera de Es que De hacerle counter, eh Pasa que tenía aquí confinante Space Eh, espacio confinado, ¿sabes? Y no me deja Seguir haciendo de las vueltas infinitas, ¿sabes? Y no quería darle la vuelta por aquí Porque si no iba a caer cerca al sótano Y llegues, bro Prefiero caer cerca a esta zona Ah Ahí está, bueno, falló ¿Será pensado que había activado el S o qué? Uf Reloj, please Ahí estamos No, me da todavía Tengo que irme para allá, ¿ok? Yo me morí ya Pero la máquina está lista ya Segurísimo Vamos Vamos Me dio ese martísimo ya, eh Por cierto Ya me morí ya Uf Yo que te hubiese esperado que le pegasen a uno, eh Pero bueno Buenísimo Oh, buenísimo ahí Uf Le pegó ahí, bro De caída, que asco Bueno, al final va a ser el empate, eh A ver, creo que lo pude haber hecho un poquito mejor, eh La verdad 102 segundos Creo que con unos 20 segundos más hubiese estado contento, eh En fin Gigi's, eh Ventanas, ventanas, ok Ventanas O subidas y bajadas Las subidas y bajadas no es tan recomendable Pero a las ventanitas, sí, ok Obligarlo a que se desconfierta en las ventanas Pues, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente las ruedas, o bueno, casi siempre al 100%, o bueno, en la 99,9% trae este Blink Aquí cuando yo le pego a las dos púas, arrasa el de arriba para que no te pegue con la trampa Y otro para que, este, no te blinquee, o bueno, te pase eso de ahí, ¿sabes? Se destrajo Xymen O sea que de chill pudo haberle, eh, brincado la ventana quizá No sé El forward aquí se llevó el golpe O bueno Tiene que meterle el stun de 3 horas, ok Porque así no va a servir nada O bueno, ya que Vamos a irnos para allá Pude haberle, te curamos, te curamos o qué Te curamos o cómo A ver si le puedo desactivar las púas, que sería bastante bueno decir verdad No, ahí se llevó la púa, ya le va a meter el apretón Y ya estás, yis, 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 yis Va a ser que se gaste el Xymen constantemente Yo si puedo, me basaré la pelotita roja Si puedo pasar por allá Cuidado porque tiene el reventón este, eh Que va a ser eso de ahí No hay, ya se murió allá Eh, no, falló ahí Mientras para acá creo que lo doy, cuidado Que me déjetivo, cuidado, eh Van a ser por aquí, eh Tres máquinas todavía, eh Voy a ver si le puedo lanzar la pelotita La negra Tres muy buenos decir verdad Casi te llevaba celeste, eh Tengo que tirar un palet porque tengo el botón del chungo apretado Tengo el botón del chungo apretado Y tengo que tirar el palet Eh No, se ve que era encerrado en esa zona, eh No había mucho que pudiese hacer, eh La verdad No, cambia de zona, eh No, se va para otro lado, eh No, no sé por quién se va, eh Ya lo veo allá Así que se venía por mí Y no, se fue por el Bueno, aquí le voy a meter el apretón, creo Lo esquivó, bellísimo, eh Fue una esquivada por parte del forward Hay que hacer esta máquina de aquí entonces No me queda de otra No puedo irme allá a perder el tiempo Y tratar de... De hacer otra Así que Haciendo esto de aquí 61% Podemos hacer el empate, eh Pensé que esta máquina estaba en cero, eh Pensé que la máquina estaba en cero, bro Así que ni tan mal El forward está haciendo aquí de maravilla Viene, la verdad Viene por mí, por cierto Viene por mí, eh Este... Uff, casi me daba sed Contra este becho Lo mejor siempre Siempre lo mejor va a ser Tratar de Hacer distancia Y buscar la danja, ok Cuidado porque igual se viene por aquí Cuidado, aquí No sé si por aquí estará la danja Creo que no, ¿verdad? No está por aquí, eh Pero ya la he visto, ¿no? Sí, no está por allá, eh Por aquí no está tan poco, eh ¡Casi no está por aquí! Por allá debe estar la dungeon, ¿eh? Tal vez... Se sentó la carita... ¡Vamos! Por aquí está, por aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Brutal, bro! ¡Yes, yes, bro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!